¡Vuelo a la cuenta de tres! ¡Un, dos, tres! Ey... Ah... Es que no me sale. Jajaja... Ay, que lo entendió. A mí... Te confieso que me encanta Freddie Mercury y su música. Y te cuento, de verdad, que si no votas por mí eres una estúpida. Pero bueno... Yo quisiera, yo quisiera entrar en tu gran corazón porque eres un buen ser. Pero es como Topolo, porque tiene tanta gente linda que no cabe ni un alfiler. ¡Qué lindo! Se llama Tonta Wyn, pero yo no voy a insultarla, porque yo veo una dama y como una dama voy a tratarla. ¿Quieren hablar de Instagram? Espera que mi Instagram abra. Tonta Queen, para que veas que yo soy firme a mis palabras. A eso se le llama hipocresía. Tú recién la estás buscando. Tonta Queen, ¿hace cuántas semanas te seguía? Y... Ya ves, recién te sigue. ¿Ves? ¿Ves cómo recién ese floro te aplica? Mira, enseña tu dedo del medio para la gente que te hizo la cagada en Arequipa. Acepto, cometí un error. Recién te he seguido. Pero mira cómo lo resarcí, que ya te tengo en la lista de mejores amigos. Es más, tenemos historial para meterte un TikTok conmigo. Suscríbanse a mis OnlyFans que vamos a tener contenido exclusivo. Él te quiere por TikTok, él te quiere por Instagram, él te quiere con algo sexual. Yo soy alguien inteligente y te quiero más allá de lo carnal. Pero... Que te tiene mejores amigos. ¿Ves cómo empieza a florearte? Mejor agarra lo que tienes en tu cuello y empieza a cortarle. Córtame a los Dorian Gray. No solo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es más, hola, te escribí. Para que tú aprendas de mí y que yo aprenda de ti. Así son estos huevones. Le gusta meter floro en las competiciones. Recién te sigue, Jair te da el doble. Si quieres, le mostramos el pack de nuestras conversaciones. ¡Qué cagada! Ahora a la tonta Queen la quiere tener de enamorada. Yo soy real y no te he mentido nada. Si no crees, mira, acepta la videollamada. Acepta la videollamada. Mientras más baje, no vas a encontrar nada. A mí tu manicure me encanta. Con esas uñas con gusto, arañame la espalda. Arañame la espalda. Pero los negritos son de mentira. Este negro no aguanta. Es una mujer, hay que tratarla bien. Este no se para, pero tú no te pararás después. No te pararás después si está en la silla roja. ¿De quién crees que es? A mí tú me encantas. ¿Cómo que no se me para? Tengo la fuerza de Wakanda. Mira cómo empieza. Esta blancura, esa limpieza. Me gusta esto que tienes en la cabeza. Eres Queen porque eres una princesa. Aparece de la gente que vive en Escocesas. ¿Vieron que Diego es medio huevo? ¿Así crees que va a conquistar a tu corazón? El reto me lo dijo, lo entendí yo. No es por Instagram, imbécil. Es por TikTok. No es por TikTok. No es por TikTok. Yo no quiero el TikTok. Quiero el TikTok de tu corazón. Es un honor. Con esa punta te dejo que me metas un patadón. Si quieres, sígueme pateando. Dame duro, pégame. Si quieres, yo te aguanto. Mejor quítate el sombrero para que abajo hay una persona hermosa a la que quiero. Me gusta tu cuerpo y tu falda. Todo en tu cuerpo resalta. ¿Cómo aguantas? Pareces una historia de Instagram porque te doy y me encanta. Claro que sí. Y eso es lo que te pasa. Si quieres más tarde, nos vamos para tu casa. Me dejo que me trates como un pollo a la brasa. Mira tu ropa. Recuerda que el negro te adelgaza. Última, última. Eso no es así porque no es negro, Yair. Si quieres escogerme a mí, tú eres la tonta Queen. Pero yo soy tonto por ser tu king. Y... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!